Están empleando balas reales. Una menor de edad, de aproximadamente 15 años, que es la persona que lamentablemente falleció acá en la casa de salud y la otra persona, una mujer de 30 años con una herida superficial en la parte superior en la cabeza. La señora está fuera de peligro. Prepárense, prepárense para que hagan y aprendan el dolor de una persona de 15 años y todavía corren como cobardes. Queremos, en nombre del Gobierno Nacional del Ministerio del Interior, expresar nuestra consternación por lo acaecido durante el festival acrobático. Gracias por ver el video.